¿De qué otro vehículo más significativo para una zona productiva como es la de Colonia Carolla particularmente? Que es un María y Norte Cordobés, no sé qué sería. Así es, se hace presente allí la reina de la fiesta provincial de la Vendimia, Agustina Pérez, y la virreina Milagros Piccoli, sobre los rastrojeros. Ahí está, de la fiesta provincial de Ligo, también hace su paso y dice presente, la reina Ornella Patate Rivero y la virreina Milena Martínez Lauret. Además, 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 la reina de la uva de Colonia Carolla, Celeste Díaz, y la virreina de la uva de Colonia Carolla, Thais Ullua. Que están haciendo, de verdad, están haciendo patria las chicas, necesitan un poncho. Necesitan un abrigo a las reinas, sí, me dice. Está el presidente del festival. Sí, 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 le vamos a pedir a unos ponchos. Unos ponchos también. Las soberanas fueron electas a principio de año mediante una entrevista con un jurado conformado por profesionales de distintos rubros afines a las fiestas y que los representan. Han debido evaluar varios aspectos para poder ser de la partida de la representación. Caroyense. Este rol empodera a la mujer, donde otra perspectiva con una función más activa, participando como ciudadanas de la ciudad, acercando la cultura a la gente local y difundiendo el turismo en todo el país. Se capacita a las representantes para que tengan herramientas en su vida personal, profesional y laboral. Y está haciendo paso ahora el club de autos antiguos, Amigos Fierreros. A ellos sí les pedimos un bocinazo. Muy bien. Bocinazo, bocinazo y motores. La bocina tipo ganso. Fíjense, qué bellezas, ¿eh? Qué moderno. Qué belleza, qué bellezas. Forman parte de este club que agrupa a Fierreros, como lo decíamos recién, que restituyen, restauran estos vehículos. Mire, mire ese hombre, ese hombre de época, ese gringo hermoso que va pasando frente al palco. Con la galera ahí. Se le huela la galera, el sombrero, pero saluda, ahí está. Son vehículos que hacen a la historia de nuestra Argentina, que van mostrando, si se quiere, las distintas épocas en las cuales los vehículos, dependiendo del ingreso que se podía realizar a la República Argentina, ingresaban a este territorio. Algunos están restaurados, otros son originales, pero lo cierto es que dan cuenta de las distintas épocas, repito, en las cuales Argentina a veces no podía ingresar cualquier vehículo, ¿no? Por problemas de importación, exportación. Pero finalmente aquí tenemos algunos de los modelos que han logrado ser conservados a pesar del paso del tiempo de una manera extraordinaria, para dejar testimonio, Nicolás, de lo que ha significado distinta época en la vida de nuestra República Argentina. Absolutamente. Vemos un Chivo allí, un Chevrolet 400, el Fiat 1500, el Ford Farline también, que venía toda con mecánica estadounidenses. Bueno, ahí está, precioso. Y además la Citroneta, un vehículo impresionante. Fíjese la cantidad de gente que viene adentro de la Citroneta. Impecable, bocina, bocina, Citroneta. Bocina, bocina. Me encantó. El Fiat 600, que ese ya viene tuneado porque viene bajito de adelante. Sí. Me encanta, me encanta. Que hay que tener cuidado con el tuneo de estos vehículos, y sin embargo, ¿no? Lo han logrado con éxito, dándole un valor agregado a Perlitas. ¡Upa! 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 El Ford 400, el Chevrolet 400. Y además... ¡Upa! Bueno. El Dodge. ¿Usted quiere seguir? Claro, el Dodge. Yo soy fanática de este vehículo. Necesito saber... A ver, ¿a quién le pertenece? Hágalo rugir, por favor. El Dodge Polar, el Fiat 147, el Peugeot 404. Todos mejores amigos. Y raza fuerte. ¡Va a esta! ¡Raza fuerte!